Buenos días, soy el doctor Juan Carlos Piñaranda, responsable del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja. Hoy día nuevamente en nuestra segunda campaña en el Instituto Carrión, agradeciéndole pues a las autoridades que nos están apoyando urgentemente en esta segunda campaña. Ya vamos camino a la meta, estamos ya por las 30 unidades y mostrar todo nuestro agradecimiento, toda nuestra gratitud a Carrión, que nos apoyan solidariamente en estas campañas. En realidad lo que me anima a donar es porque sé que esto va a ser para personas que en realidad lo necesitan. Esta es mi segunda vez que dono sangre, la primera fue en el Hospital Neoplástica porque mi sobrinita estuvo mal y ella lo necesitó. Y al igual que yo, hubo personas que también me apoyaron cuando lo necesité. Bueno, ya lo hice el año pasado y es una manera de ser solidario con las demás personas que lo necesitan. Para mí es importante donar porque sé que puedo salvar la vida de un niño o de una otra persona. Les invito a donar porque es fácil, es rápido y es una gran satisfacción. Y sé que puedo salvar la vida de un niño del Instituto Nacional de Salud de San Borja. ¡Todos ven a donar!